Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Buenas noches amigos nocturnos de Radio Televisión de Veracruz. Es un gusto saludarles como cada viernes. Han sido días negros para Veracruz. Ayer veíamos el caso de Valeria, la joven que fue asesinada a balazos cuando se ejercitaba en un gimnasio de Ciudad Mendoza. El caso tomó mayor difusión porque Valeria era hija de la diputada federal de Morena por el distrito de Minatitlán, Carmen Medel Palma. Y por desgracia, la noticia se la dieron en pena sesión de la Cámara de Diputados, razón por la que se suspendieron las actividades legislativas y un video se viralizó en redes sociales e indignó a más de uno por mostrar el momento tan doloroso para una madre. Pero no solamente fue Valeria. Ayer también mataron a Rocío en Poza Rica. Ella caminaba tranquilamente después de llevar a su hijo a la telesecundaria cuando dos varones en una motocicleta se acercaron y le dispararon. Rocío murió en plena calle. Apenas el miércoles, Edgar, hijo de un periodista, fue asesinado en el puerto de Veracruz, al parecer en un intento de robo. A principios de noviembre, los hermanos Ernesto y Román también fueron asesinados afuera de su domicilio en Orizaba. Los mismos policías municipales los mataron. Según declaración de su propia madre. Seguramente, como estos, hay más casos, no solamente en el Estado, sino en el país, pues la violencia y la inseguridad nos han rebasado. Aquí no hay clases sociales, credos, sexo o partidos. Cualquiera de nosotros puede sufrirlas en cualquier momento. De acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el país son asesinadas casi cuatro personas cada hora. Es decir, más de 90 personas pierden la vida de forma violenta al día. Y en lo que va del año se han acumulado aproximadamente 22.411 muertos. En Veracruz a la fecha se tiene registro de un aproximado de 1.520 homicidios. Estas cifras son muestra de la crisis de violencia que vivimos los mexicanos. Incluso, el mismo presidente de la Cámara, Porfirio Muñoz Ledo, comentó que la nación se encuentra en un estado grave de impunidad, situación que ha vulnerado a las familias. Se entienden las demandas generalizadas exigiendo justicia y clamando por el fin de la violencia, aunque lamentablemente nunca faltan los que pintan de colores y ciles sus reclamos. Al final, se espera que aquellos que sufren la pérdida de un ser querido encuentren sosiego y haya justicia para sus familiares. Y para el resto, la esperanza, con la mira puesta este 14 de noviembre, fecha en que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador presentará la estrategia de seguridad nacional que ha de llevar a cabo durante todo su mandato. Hasta aquí mi comentario, que tengan un excelente fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!